Hola a todos, a todas, espero que cuando estén viendo esto estén muy bien en sus casas, tranquilos y cuidándose mucho, ya que queda todavía tiempo para que podamos nuevamente retomar nuestras clases presenciales, así que les voy a estar mandando algunas cápsulas educativas, ya cortitas, no tan largas, espero, y de esa forma ir retroalimentando lo que hemos ido haciendo hasta ahora, que nos habían enviado las cápsulas, y las actividades también que ustedes van realizando. Hasta ahora hemos estado realizando actividades que tienen que ver con principalmente los derechos humanos, ya, y eso se remite a la unidad número uno, ya que tenemos nosotros en este ramo que es nuevo, que es educación ciudadana, y la unidad número uno, como dice allí, se titula Estado, Democracia y Ciudadanía, ya, por lo tanto lo que hemos estado haciendo está sumamente relacionado con estos conceptos, ya son parte, los derechos humanos son parte de lo que es la democracia, ya, pero de ahí nos vamos a enfocar mucho más en esto, para partir, me gustaría partir con algunas ideas de lo que es el Estado, ya, desde cuándo existen los Estados, como los conocemos nosotros hoy, ya, y bien, el Estado es la institución política, es una institución que ejerce el poder político, y que es administrada por los gobiernos, ya, los gobiernos van cambiando, no así el Estado, ya, el Estado de Chile existe de por sí, eh, antes que los gobiernos, los gobiernos tienen la función de administrar estos Estados, pero ¿desde cuándo existen los Estados? Ya, los Estados, bueno, para responder la pregunta, entonces, ¿qué es el Estado? El Estado será entonces la institución, que ejerce el poder político en un territorio determinado y que a su cargo está una población determinada y una economía determinada también. Y esas cualidades va, y esas características va a tener el Estado como lo vamos a entender nosotros, en términos generales. Los Estados también son interpretados por diversas ideologías, ya, por las ideologías liberales, la ideología marxista, la ideología más cercana al autoritarismo, ya, pero en términos siempre nosotros vamos a hablar del Estado como este aparato que ejerce el poder político, ya, y que a su cargo está, entonces, una población y, eh, una economía que debe funcionar. Los Estados existen desde hace mucho tiempo, pero como los conocemos nosotros actualmente, sería herencia de lo que surge post-revolución francesa, ya de los Estados liberales. No obstante, los Estados existen desde que se complejizaron las sociedades y aparecen, por ejemplo, las primeras y grandes civilizaciones, ya, pero el Estado va a existir en el momento en el cual ya comienzan entonces a aparecer estas estructuras de poder, eh, de este poder político que tienen bajo su dominio o dentro de él a una cantidad de población importante, ya, a quienes se, y con quienes se va a ejercer este poder político. Recordemos, entonces, que, eh, el concepto de Estado nosotros lo vamos a aplicar a las sociedades que viven en una democracia, ya. Recordemos que la democracia es un modelo político, un sistema político que nace en la edad antiguo, en Grecia principalmente, pero que ha ido cambiando, ha ido mutando, y hoy en día la democracia es mucho más amplia como lo era, obviamente, en ese tiempo. En ese tiempo no participaban ni mujeres, ni extranjeros, eh, incluso existía la esclavitud. Hoy en día eso no es así. Bien, la democracia que nosotros conocemos hoy es producto también de, de cambios, de aprendizajes, de historia. Y dentro de la democracia aparece un concepto que es la ciudadanía, ya que vamos a tratar de hablar un poquito ahora. ¿Qué vamos a entender por ciudadanía? ¿Qué son los ciudadanos? Primero tenemos que volver nuevamente a Grecia y entender que los, la ciudadanía tiene que ver con una condición de las personas. Y para ser ciudadana y ciudadana hay que tener ciertos requisitos, ¿ya? Pero principalmente ser ciudadano significa participar de las decisiones políticas de un lugar, ya sea de la gran política, como es, por ejemplo, elegir a un presidente de la república, pero también la micropolítica, que tiene que ver con decisiones a nivel de tu comunidad, a nivel de tu barrio, a nivel del territorio en el cual tú vives. Pero la ciudadanía tiene que ver entonces con una condición que nos habilita y que nos permite a las mujeres y a los hombres poder participar en la toma de decisiones de distinto nivel, ¿ya? De distinto nivel político, como les decía, desde un nivel ya mayor, como es esta política institucional, esta política estatal, a un nivel micro que tiene que ver con la organización de los territorios en los cuales nosotros vivimos. Y por lo tanto la ciudadanía es un derecho y también un deber, ¿ya? La ciudadanía implica derechos que nosotros vamos a tener y también deberes, porque es una gran responsabilidad que recae sobre nosotros poder participar y aportar en la toma de decisiones, porque claramente la política influye en nuestra vida, ¿ya? La política viene de polis, las polis en Grecia eran las ciudades, las ciudades-estados, estas pequeñas ciudades que tenían gobiernos propios, por lo tanto aquella persona que diga que la política no es importante o que es apolítica, en el fondo eso no existe, todos somos seres políticos. Ya puesto que la política determina nuestra vida, con la política se hacen las leyes, y esas leyes van a decir cómo nosotros tenemos que vivir, qué tipo de educación vamos a recibir, qué tipo de economía es la que va a tener un país, una nación. Por lo tanto la ciudadanía es una condición que implica mucha responsabilidad. ¿Qué relación habrá entonces entre la ciudadanía y la democracia? Bueno, las democracias son formas de gobierno que consideran a la ciudadanía como parte esencial de su desarrollo, como parte esencial de su quehacer, como parte esencial de la vida misma, de las democracias, ¿ya? Donde la mayoría de las personas, mujeres, hombres, independiente de su condición económica, de su orientación sexual, de sus creencias religiosas, si es que hay y si es que no hay, también estas son respetadas. Por lo tanto, los ciudadanos y ciudadanas, esta condición de ciudadano y ciudadana es parte esencial del desarrollo de las democracias. Los estados tienen que tomar y se basan en lo que son las libertades fundamentales que tienen las personas, ¿ya? Si nosotros retrocedemos en el tiempo y vamos al periodo de la Ilustración, año 1700, el pensador francés Jacques Rousseau, él planteaba que las libertades fundamentales de nosotros, los seres humanos, eran, en ese momento, la libertad de expresión, el vivir sin miseria, sin pobreza, que no existiera la pobreza, la libertad de culto, ya, o sea, poder elegir la religión que se quiere tener o si no se quiere tener una religión, que esto sea respetado también. Y también vivir sin temor, vivir sin miedo. No obstante, eso hoy en día ha cambiado mucho y nosotros tenemos un listado mucho más amplio de lo que son las libertades individuales. Claramente, estas libertades que nosotros entendemos como individuales, al ser nosotros seres sociales que habitamos en una comunidad, que somos parte de una sociedad, estas libertades individuales se transforman también en libertades colectivas. Bien. Donde tienen que ir respetándose, encajando, y existiendo de una forma armoniosa todas estas libertades y que son para todos por igual, sin duda. En Chile, las libertades individuales están escritas en el artículo número 5 de la Constitución, que claramente está siendo muy cuestionada hoy en día. Pero estas se basan, aquí les voy a dar algunos ejemplos que tienen que ver con la libertad de circulación, nosotros hemos vivido ya últimamente en los últimos meses el toque de queda, por ejemplo, donde se afecta esa libertad, ya por una orden mayor, por un decreto del presidente de la República, se establece el toque de queda, hoy por una pandemia, en octubre fue por razones políticas, por esta crisis social que comenzó a gestarse. Por lo tanto, la libertad de circulación, nosotros ya hemos vivido las dos partes, sabemos lo que significa tener esa libertad, y lo que significa también no tenerla con estos toques de queda, donde hay una pena de ley, hay una sanción que se recibe si es que no se cumple. Tenemos también la libertad sindical, por ejemplo, de que todo trabajador puede asociarse en un sindicato, o claro, puede asociarse, puede crear un sindicato, y eso no tiene una pena legal. Libertad de reunión, ya, esta también nosotros la estamos viviendo de las dos partes, ya sabemos que hoy en día está prohibido reuniones, parece que más de 50, no sé, debiese ser que tratemos de no vernos con nadie, ya, pero conocemos nosotros ya la dualidad, lo que es vivirla, lo que es también tenerla restringida por parte de políticas del Estado. Libertad de asociación, es decir, de reunirse con personas que piensan igual que uno, de partidos políticos, y a manifestarse. Ya, todas esas libertades son más, ya, de hecho, en la actividad que viene el plan de trabajo, ustedes van a tener que hacer esa, hacer esa actividad, ya. Y vamos a, para ir terminando, vamos a hablar un poquito de lo que son los derechos y responsabilidades ciudadanas. Ya, nosotros como ciudadanos, tenemos, como decía anteriormente, esta condición que nos habilita a poder participar a partir de los 18 años en la política como más formal, la política institucional, pero esa no es la única política, ya la, también está poder participar en, por ejemplo, en su centro de estudiantes, en algunos lugares donde, por ejemplo, juntas vecinales, donde también se vayan tomando decisiones, y donde ustedes también se sientan parte y quisieran también aportar a, a mejorar, a mejorar la vida más inmediata de sus comunidades o de los lugares donde ustedes viven. Pero, la ciudadanía claramente tiene derechos y también responsabilidades. ¿Ya? Vamos a ir terminando entonces con, con el video de hoy. Otro de los temas que vamos a ver, y que viene en el plan de trabajo también, es, ¿qué problemas y riesgos tiene la democracia hoy en día en Chile? Sabemos que nuestro sistema está en una crisis, una crisis bastante importante, una crisis que, claramente, ha marcado nuestra historia, como país. Y entre estos problemas, miren, nosotros vamos a nombrar a cinco, que son como los, los más esenciales, que es la desafección política. La desafección política es que no te sientes identificado por ninguna tendencia política, o como que te da lo mismo la política. La desigualdad, ya la desigualdad económica, claramente, perjudica el funcionamiento de la democracia, puesto que mientras algunos pueden participar de la democracia, de las decisiones políticas, e involucrarse en las problemáticas que nos afectan como sociedad, otros no tienen esta posibilidad porque están pensando cómo llevar comida a su casa. O sea, es una cosa muy, muy importante. La corrupción, ya la falta de honestidad en las instituciones públicas, que haya malversación de dinero, como por ejemplo lo que pasó con los carabineros, como lo que ha pasado con, por ejemplo, la corrupción, también del confort, del pollo, y a todas esas situaciones de corrupción, van manchando también lo que es la confianza de la ciudadanía con las instituciones, y con también empresas. El narcotráfico, la violencia, esos dos últimos, llevan a que los estados tengan que invertir mucho dinero en combatir eso, y finalmente, dineros que pudiesen ser invertidos, quizás, en vez de policía, y represión y seguridad, en mejores escuelas, mejores hospitales, ya por lo tanto la vida en democracia se ve afectada por estas cinco situaciones, ya, y bueno, los derechos humanos, chiquillos, son parte esencial de los estados democráticos, los derechos humanos son universales, y son, como dije, leyes universales, o sea que están presentes y adhieren muchos países del mundo, por lo tanto, Chile nos está lleno a eso, ya, y los estados democráticos reconocen a las personas como sujetos de derechos, nosotros tenemos derechos que deben ser respetados. Quedamos hasta acá hoy día, vayan poniéndose al día con las actividades, vayan enviándome, en la medida que vayan avanzando, lo que han hecho, para que no se les vaya juntando trabajo. Ya, les mando muchos cariños, un abrazo bien grande, cuídense, que estén muy bien, y cualquier cosita me preguntan, o por la profe Gaby también, ella me puede comentar alguna inquietud o duda que haya. Ya, cariños, adiós. Gracias. Gracias. Gracias.